Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este bonito trío de cuadros en forma de árbol esto ha pedido de una de mis suscriptoras como pueden ver es muy bonito y decorativo te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad a mí me gusta usar estos tipos de cartulinas los vamos a utilizar para trabajar y hacer así en tiritas para hacer nuestros tubitos que vamos a hacer como este de aquí quedan bastante resistentes cuando se hacen de cartulina una vez recortadito todos nuestros pedacitos de cartulina esto como son bastante resistentes entonces a la hora de dar vuelta puede quedar con ciertas puntitas y no queda muy bien la circunferencia que vamos a hacer entonces para evitar eso tenemos que hacer de esta forma con una tijera que quede así medio envuelto así nuestras circunferencias que vamos a realizar van a quedar completamente redondos sin ninguna puntita para eso también vamos a necesitar de apoyo alguna circunferencia así de diferentes tamaños aquí tenemos mediana, más finita vamos a hacer la tapa y aquí tenemos uno más grueso ya de acuerdo al tamaño que nosotros querramos vamos a utilizar para esto vamos a necesitar solamente la goma y pegamos con el apoyo de los frasquitos que hemos utilizado bien para nuestro marco vamos a utilizar cartón del cartón vamos a recortar así dos piecitas de dos centímetros de ancho y sesenta y siete de largo luego dos piecitas más también de dos centímetros de ancho y veintitrés de largo también vamos a utilizar paliglobos paliglobos vamos a utilizar veinticuatro bien simplemente vamos a unir todas las piecitas haciendo un cuadro y encima vamos a colocar nuestros paliglobos para que fortalezcan muchísimo más nuestro trabajo vamos a ver Gracias por ver el video 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 Vamos a utilizar solo este Luego hacemos los otros dos Gracias por ver el video 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 Y hacemos el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!